El concejal de Turismo, Alfonso Valdivia, ha presentado esta mañana de viernes en la Feria Internacional de Turismo de Madrid una guía infantil de la naturaleza y el Maratón MTB Sierra del Arca, dos iniciativas que entroncan con el turismo deportivo y de naturaleza en San Roque. En relación a la guía infantil de naturaleza, Valdivia ha señalado que desde el Ayuntamiento de San Roque su principal objetivo es seguir esforzándose para cambiar y acoger esos 17 pilares de la agenda local de Urbana y entienden que se deben empezar por los niños. En San Roque podemos ver un montón de sitios naturales donde poder pasar el día. Tenemos el Pinar del Rey donde podemos pasar un domingo fantástico en familia, un montón de carriles bici que ahí vamos a ampliar la red de carriles bici también que para ir de un sitio a otro. Tenemos el Estuario del Valle del Guadiaro y un montón de sitios que nos fascinan, que queremos seguir fomentando, que queremos seguir cuidando y por supuesto adaptándonos a esta Agenda 2030 presentamos esta guía de naturaleza infantil dedicada a niños, como he dicho, para que ellos desde el inicio de sus vidas empiecen a tener una conciencia ambiental, una conciencia de concordancia con el medio ambiente. Por otro lado, se presentó el vídeo promocional del Maratón Sierra del Arca de Mountain Bike, una de las actividades deportivas que se está adquiriendo un gran auge en San Roque, ya que es el Campeonato de Andalucía de esta modalidad. Y esto es una demostración de belleza. Vamos a ver lo bello que hay en San Roque y cómo hacerlo. Pues como hemos presentado aquí en la naturaleza, haciéndolo de una actividad que está en concordancia con el medio ambiente, que por supuesto es el ciclismo. Ayer hablaba nuestro alcalde que San Roque es un sitio idóneo para recibir todo tipo de eventos deportivos, como puede ser de golf, de equitación, de polo, pero también este año se suma el Campeonato de Andalucía de Mountain Bike que se realiza en la estación de San Roque, en la barriada, y ha sido todo un espectáculo. Es una carrera que se lleva realizando ya 12 años, pero que este año es el primero que se consolida como el Campeonato de Andalucía. Esta prueba ciclista está organizada por la Agrupación Ciclista San Roqueña con la participación de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque y la ayuda de los más de 50 voluntarios.